Los cuatro proyectos antes mencionados, el proyecto Chavimochic 3, el proyecto Majes Iguas 2, proyecto especial de irrigación chinecas, proyecto Alto Piura, significan una ampliación de nuestra frontera agrícola en más de 236 mil hectáreas y la generación de 421 mil empleos vinculados con la agroexportación, con el consecuente beneficio a miles de familias de agricultores del Perú. La salud de nuestras hermanas y hermanos no debe ser un negocio, por eso en defensa de la salud y de la economía de los más vulnerables, hemos promulgado la ley que garantiza el 30% de stock de medicamentos genéricos. Con esto cumplimos el compromiso gubernamental de mejorar el acceso a medicamentos para nuestra población. La ciudad de Juliaca tendrá tres proyectos, el proyecto integral de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento, la planta de tratamiento de aguas residuales y el proyecto de drenaje pluvial para beneficio de 464 mil hermanas y hermanos de esta hermosa ciudad. Estos proyectos postergados por más de cinco décadas, varias veces cancelados, ahora son una realidad. Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú